¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una tarta que tiene una vela y no sé... No os cuento mal que os si no os vaya a quedar... Bueno, esa tarta la pondré por arriba porque vale. O aquí al lado. Bueno. ¡Tartas mal hechas! ¿Vale? Bueno. Pues ahora vamos a conseguir unas tartas mal hechas. Bueno, la primera tarta que nos aparece aquí es... Ha habido una muerte. Le informaremos sobre las noticias. Había una muerte de... Bob Esponja. Bob Esponja ha sido muerto porque ahí parece que le han aplastado una, una... Trovelladora o lo que yo que sé. La han hecho así... Y la han dejado un puerto. El ojito ahí, un ojito para arriba, un ojito... Y entonces las dos patitas, ¿vale? Como no sabían hacer las dos patas, fíjate si son vagos, vagos, tienen que hacer... Por ejemplo, em... No me voy a poner aquí, ¿vale? Perdón. Las patas con palos. Con palos de estos, de metérselo en la boca. ¿Vale? Bueno. Adiós Bob Esponja porque no te quiero ver. Lo siento por la muerte de Bob Esponja. Lo sentimos mucho. Bueno, vamos a por la siguiente tarta. Vamos a ver... Tarta. Bueno, esta tarta, como podéis ver aquí al lado... Esta tía, esta amorfa. Amorfita, pedido. La verdad, porque vamos, es que la tarta sale... Tiene que salir, ¿vale? La haría así... Y sale así. ¿Vale? Porque es que yo no entiendo la gente cómo hace. Y he visto en Dallas Review que hacen... Le piden una foto del pen y le hacen el pen. ¿Pen? Eso no. Ay, si es que aquí hay gente... Los pasteleros que no entienden bien lo que le dicen. Le dicen... Una foto del pen. Y ellos entienden... El pen. O sea, que... Bueno, no pasa nada porque eso le pasa a mucha gente. Pero vamos. Es que esta tarta, como que... Tiene los ojos morados, tiene esto morado... Le han clavado. Está de bien. Perfecta. Ironía máxima. Pero vamos. Bueno, aquí también tenemos una tarta que también está visca. Visca por ahí. ¿Vale? Porque, mira, han querido imitar a la Elsa de Frozen y han imitado a esto. Como podéis ver, a esto. ¿Vale? Han imitado a la Elsa de Frozen y han dejado un ojo para acá. En la nariz. En la nariz ahí. La boca. Y para marcar todos los detalles, para marcar todos los detalles, un co... Y a... ¡Olé! ¡Olé, huesos! ¡Olé! Bueno, vamos a seguir con esto. Aquí estoy viendo también. Está que va a estar un poco que no hemos hecho. Vamos a ver si hay más tarta. Bueno, esta tarta es un poquito traumante. Pero, ¿eso qué es? Esta parece... Esta tiene cara de trauma a la tarta. Porque han querido imitar a una de Angry Bill para un cumpleaños y... Y la han hecho deforme. La han hecho deforme. Lo siento porque se han cargado el papel. Se han cargado el papel. Pobrecita. Es que me da mucha pena hacer esto. De las tartas así, con lo bueno que están. Que aquí hay mucha gente que ve las tartas. Bueno, esta tarta es una historia para el reto de las tartas. La Cenicienta Vizca. ¡Un aplauso, señores! La reina pasarela, de verdad. La reina. La Cenicienta, ahí. Aquí la podéis ver. Bueno, aquí la Cenicienta. Han hecho todo bien. Le han hecho todo, todo bien. Menos que la cara. No podía hacer mi ojo aquí un poquito. Aquí, sorprendiendo. Está bien todo, menos que los ojos. Porque los ojos están más viscos que todo. Aunque la tarta dijeron que estaba muy buena. ¿Sabes? Y aquí, como podéis ver. Os voy a deciros ya la última tarta. Que no quiero encontrarme. Esta. El niño lo que va a hacer primeramente. Pero primeramente. Es irse para el cuarto. Bueno. Si tiene un año no. Es llorar. Porque vamos. El niño ve eso. Y le entra una gana de llorar tremenda. De miedo. ¿Vos? Yo es que. Veo ahí un oso. ¿Vale? Veo ahí. Un osito. Ahí toón. Toón. Ahí está sonriendo con cara. ¿Eh? ¿Voy a estar a comer? Por no. Por no. Por no. Por no. Y bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Y la imagen la he puesto arriba, ¿vale? La del osito. Bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Dale a like. Suscribirse. Y adiós. Por eso no crean el amor. Te rompe siempre el corazón.